Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Judith Martínez y viene a compartir la conferencia Afrontar la enfermedad como síntoma de evolución. Judith Martínez dirige un grupo de 8 docentes, 2 asistentes de clases y un administrativo contable. A la fundación asisten mensualmente 140 chicos, chicas, adolescentes y jóvenes. Antes de darle paso a nuestra invitada en Mindalia, queremos informarte de un nuevo espacio en el que tú también puedes colaborar de una forma activa. El programa se llama Mindalia Solidaria y cada semana invita a organizaciones y representantes de todo el mundo organizaciones solidarias de todo el mundo para que todos sepamos más de ellas. Puedes colaborar diciéndonos que colectivos y organizaciones de tu país te gustaría que invitáramos al programa. Para ello puedes mandar un email a solidaria.mindalia.com Repetimos, solidaria.mindalia.com Darnos su nombre, su forma de contactar con ellos y de esta forma tú también puedes ser solidario con el mundo. Para participar en directo y hablar con nosotros también recuerda puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su exposición las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Judith Martínez y la conferencia Afrontar la enfermedad como síntoma de evolución. Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos los que estáis aquí. Es un placer estar aquí de nuevo, colaborar con vosotros, con Mindalia y de alguna manera hacer un clic en nuestra mente y expandir conocimiento, ¿no? Al final es el despertar de la conciencia. Así que encantada de estar aquí y jugar. Judith, vamos antes que nada a echarnos un pelín para atrás, un poquito. Para no estar, esto es, para que no estemos tan cerca, eso es perfecto. Y así que todo tuyo cuando quieras, muchas gracias. Vale, perfecto. Buenas noches a todos o buenos días, depende del lugar donde estéis. Como decía, estoy encantada de estar aquí y vamos a compartir esta media horita de charla y media horita donde podréis preguntarme lo que queráis, ¿vale? No es fácil para mí ponerme así delante de una cámara así en frío. Soy una persona bastante tímida y, aunque bueno, es un aprendizaje para mí. Y primero de todo lo que quería decir es que no me creáis en lo que diga. Yo siempre digo que no me creáis, que lo experimentéis. Y que toda la información que me vaya surgiendo, porque realmente es que no tengo nada preparado, toda la información que vaya canalizando, pues que la extrapoléis a vuestra vida y así, de alguna manera, poder hacer una toma de conciencia, ¿no? Entonces, como bien dice John, el tema de hoy es, bueno, pues los síntomas de enfermedad como una manera de evolucionar. Como bien dice el título, voy a empezar con una frase de, yo soy una enamorada de Carl Jung, que fue un psicólogo analista del siglo XX, que dice que la enfermedad es el esfuerzo por curar al hombre. Hasta ahora hemos tenido un paradigma, un paradigma dual en el cual creíamos, pues que las enfermedades o los síntomas, pues digamos que un paradigma muy limitado, ¿no? Como que el cuerpo tiene la capacidad de ponerse enfermo por sí solo, ¿no? Aquello que decimos, en cuidado, tápate a ver si te vas a resfriar o etcétera. Entonces, esto no es así, ya el mundo está cambiando, estamos cambiando la conciencia, estamos evolucionando y ya está más que demostrado que, bueno, pues que somos nosotros quien enferma nuestro cuerpo, ¿ok? Pasamos de un paradigma dual donde yo creo que mi cuerpo se pone enfermo por sí solo a un paradigma holístico, integrador, como bien dice el título, una oportunidad de crecimiento donde yo me hago responsable del síntoma que estoy teniendo. Por ejemplo, si tengo un dolor de cabeza, yo me tomaré una pastilla o me tomaré el medicamento o incluso iré al médico si es necesario. Pero la parte holística sería preguntarme qué estaba yo haciendo un rato antes o unas horas antes, qué situación estresante estaba viviendo para yo tener este síntoma, este dolor de cabeza. Esto vendría a ser un paradigma no dual. Entonces, realmente, parafraseando la frase de Carl Gustav Jung, pues sería que todo síntoma realmente no es algo malo. Por ejemplo, un cáncer, un cáncer, un tumor, realmente tiene un mensaje de mucha coherencia emocional hacia nosotros. Nosotros lo que ocurre es que no estamos en coherencia, pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. Seguramente que os suena esto muchísimo porque somos muy incoherentes con nosotros mismos y no nos respetamos. Entonces, la manera que tiene el cuerpo de expresar nuestra biología es diciendo que estoy aquí, hazte mirar esto porque hay algo que no funciona en ti. Segundo paso, nosotros tenemos dos tipos de mente, la mente consciente, que es un 4, un 10%, aunque yo diría que es mucho menos, que es con lo que percibimos que esto es un vaso, un vaso de agua, pero percibimos muy poquito. Y luego tenemos la mente inconsciente, que es más del 90% de nuestra psique, que ahí es donde están todos los registros, todas las memorias, todos nuestros traumas de la infancia, incluso de vidas pasadas y toda la información que hemos recibido de nuestros ancestros. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que nada ocurre al azar, simplemente es nuestra mente inconsciente quien dirige totalmente nuestra vida. Y como decía Calgustayun, hasta que no hagas consciente el inconsciente, creerás que todo forma parte del destino y creerás que todo es casualidad. Entonces, cuando haces consciente el inconsciente, te das cuenta de que tú realmente, bueno, porque estamos en modo robotito, ¿no? Que somos nosotros que vamos proyectando, lo proyectamos todo con la mente inconsciente y creamos nuestra realidad. Pues con la enfermedad y el síntoma ocurre lo mismo. Como antes bien decía, pasamos de un paradigma dual en el que yo creo que yo estoy separado de todo lo que me ocurre. Estoy separado, estoy separado de las relaciones, de las parejas, etcétera, etcétera. Creo que todos los demás me hacen ciertas cosas y aquí el problema en la creencia, en la separación, es la cuna donde empieza todo conflicto, ¿ok? Cuando nosotros tomamos conciencia de que todo lo que me ocurre en mi vida lo he atraído yo y que eso tiene que ver conmigo, pasamos a un paradigma no dual. Entonces, como bien decía antes, cuando yo creo estar separado de todo lo que me ocurre, estoy haciendo una serie de juicios, estoy haciendo, pues bueno, una serie de juicios que estoy proyectando en los demás y mi cuerpo sufre mucho estrés, cierto estrés, entonces mi inconsciente me tiene que traer, digamos, me tiene que darme una señal que se exprese en mi cuerpo, ¿ok? Entonces, importante, integrar la percepción. Constantemente estamos percibiendo el mundo, ¿ok? Estamos percibiendo y lo interesante aquí saber es que lo estamos interpretando. Nosotros no vemos las cosas tal como son, las vemos tal como nosotros somos, es decir, siempre vemos en los demás aquello que está en mí. Y he hablado muchas veces del efecto espejo, la ley del espejo, la terapia del espejo, llamarlo como queráis. Entonces, cuando yo tengo un conflicto, porque síntoma, enfermedad es igual a conflicto, yo tengo que preguntarme qué hay en mí para percibir esto que me molesta o que no me gusta, etcétera, etcétera. Digamos que es dejar de culpar a los demás, si estoy teniendo un conflicto de pareja, culpar y extrapolarlo siempre a mí. Eso es un paradigma no dual. Entonces, cuando hacemos esto, cambian nuestras emociones, cambian nuestra percepción, cambian nuestras emociones y también nuestro ADN, Bruce Linton, que es un especialista en, bueno, es un escritor maravilloso y es biólogo también, creo que es experto en biología, ya nos viene a decir que nuestras creencias convergen en nuestro cuerpo. Es decir, todo lo que percibimos en el exterior es un reflejo de nuestras creencias que son muy inconscientes, están muy arraigadas desde la infancia, incluso ya desde el vientre materno. Entonces, lo que hay que hacer es tomar conciencia para que me ocurren ciertas situaciones en la vida, en mi vida, pues que me estresan muchísimo. Y eso es un trabajo que se hace diariamente. Entonces, digamos que no quiero poner etiquetas, hay personas que a lo mejor pensarán, bueno, y todavía se hace. Pues si tengo un cáncer de colon, esto quiere decir que esto viene de tal cosa. O si tengo un cáncer de páncreas, tiene que ver con conflictos de ruinas de dinero, etcétera, etcétera. No quiero poner esas etiquetas porque eso es un paradigma dual, eso es racional, ¿vale? Yo voy un poquito más allá, que no está bien ni está mal, también es perfecto. Pero quiero ir un poco más allá y transmitir el mensaje de que nosotros somos el ambiente emocional. El ambiente emocional eres tú. Eres tú el perfecto, el que percibe las situaciones de tu vida. Por eso, si estás teniendo un síntoma o una enfermedad, da lo mismo, no hay grados mayores o menores, al final le traes un conflicto. Si tú estás teniendo algo así, tienes que situarte en qué lugar estás viviendo, con quién estás conviviendo, a qué te dedicas. Tienes que mirar las situaciones diarias que tienes en tu vida para saber, o sea, dónde estaba yo. Tengo este síntoma, ¿dónde estaba yo hace un rato? Qué situación estresante, dónde estaba y ponerte en ese lugar. Lo que pasa es que nos cuesta mucho porque cuestionarnos implica ver las verdades. Y realmente muchas veces no queremos ver las verdades, tenemos muchísima resistencia a ver la verdad. Preferimos hacer el indio o el idiota y enfermarnos a acoger y cuestionarnos y ver las verdades. Y quizás tengamos, bueno, quizás no, después de un acompañamiento emocional, porque yo doy acompañamiento emocional con trabajos, síntomas y conflictos, vamos a tener que tomar una decisión. Si yo tengo un síntoma en mis genitales y tiene que ver, y hacemos un acompañamiento, es un ejemplo, hacemos un acompañamiento. Y estoy conviviendo con una pareja que no me siento respetada, que estoy teniendo un conflicto muy grande con él, yo voy a tomar conciencia, pero si quiero que ese síntoma se sane, o por lo menos estar más en paz, pues quizás tendré que tomar la decisión de dejar de estar con esa pareja. Entonces nos da muchísimo miedo, muchísimo miedo a ver las verdades y preferimos decir, pues, a justificarnos. Somos amantes del victimismo y de justificarnos. Y vamos a dejar ya de hacer esto, por favor. Vamos a dejar ya, porque realmente detrás de las verdades, detrás de la sombra, la sombra es aquello que está en nuestro inconsciente y que lo proyectamos en los demás, son esas partes de nosotros que vemos en los demás y no aceptamos en nosotros. Cuando aceptamos que eso está en nosotros, todo cambia. Entonces, pero hay mucho miedo a ver eso, porque hay mucha culpabilidad. La creencia en la culpabilidad que viene de las religiones. La culpabilidad, el sacrificio, el castigo. Tenemos muchas creencias a nivel de inconsciente colectivo, individual, familiar, que nos sacan de nuestra paz, de nuestro bienestar emocional. Entonces, todas esas creencias de tengo, debo, todo eso es una obligación. Estás obligando a hacer algo y tu cuerpo lo tiene que expresar. Yo a veces en consultas que he hecho del método que yo me estoy aplicando a mí y que voy haciendo consultas, que es la bionoromoción, me doy cuenta de solo hablar la persona, el lenguaje lingüístico, de las creencias limitantes que tenemos. Y eso al final se tiene que expresar en nuestra biología. Y gracias a expresarse a nuestra biología podemos tomar conciencia y pasar a la acción y cambiar eso que nos está jodiendo, que nos está haciendo pues vivir en ese estrés y que se manifieste el síntoma. Un momentito, tengo la boca seca. Entonces, vamos a hacer un repasito. Como bien decía, pasamos de una mente dual, donde yo culpo a los demás, donde yo creo que estoy separada de todas las circunstancias que me ocurren, a una mente no dual, donde yo me pregunto para qué me molesta esto, qué tontería hay en mí para estar aguantando esto, porque es que aguantamos, también en esos ojos, aguantamos situaciones que son indignas, que no merecemos aguantar según qué situaciones. Y eso se nos va a expresar en el cuerpo, o sea, quizás la primera vez no, la segunda vez no, pero eso son bombas de relojería, que si estamos aguantando una situación son estrés, mucho estrés a cuenta gotas, un día, otro y otro, que al final tenemos que expresar esa enfermedad. Entonces, sobre todo, responsabilizarnos en que todo lo que nos ocurre tiene que ver con nosotros, que la persona, mi pareja, cuando hablo de parejas, por favor, no tiene por qué ser una pareja de marido, mujer, puede ser tu madre, puede ser un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, entonces nuestro inconsciente no tiene esas etiquetas que tenemos nosotros a nivel de mente ego, que ponemos de esto es una pareja, esto es un amigo, no, nuestro inconsciente es atemporal, es totalmente inocente y no diferencia esas etiquetas, con lo cual mirad vuestras situaciones diarias de cada día, donde se os repiten y podéis comprender el síntoma que estáis teniendo. Luego quizás el cuerpo le siga o no, ¿qué quiere decir esto? Que lo que realmente hay que sanar es la mente, es nuestra mente la que hay que sanar, de todas esas creencias limitantes que tenemos, de toda esa sombra que proyectamos en los demás, de todos nuestros prejuicios, de todo aquello que creemos que está mal, de todo aquello que nos prohibimos en hacer porque creemos que está mal, realmente no hay bien ni mal, sino hay una trascendencia detrás de eso, eso solamente son creencias, hay que unir el bien y el mal, son creencias de la religión. Entonces, digamos que, como comentaba anteriormente, lo que hay que sanar es la mente, hay que sanar todo eso, ¿a través de qué? A través de tu hermano, que es el que tienes enfrente tuyo, tu hermano es una manera de hablar, como dice en Curso de Milagros, a través de tu hermano, que te refleja aquello que tú te haces a ti mismo, ¿ok? Y eso es un paradigma no dual, se le llama la ley del espejo. Luego decidirás seguir con esa persona o seguir con esa situación o qué hacer con esa situación o esa persona o lo que sea, ¿vale? Porque al final todo eso que nos juzgamos a nosotros mismos, eso se acaba expresando en nuestro cuerpo. Yo quería, pues desde mi experiencia, algunos casos de consultas de bionetromoción, pues transmitirlos, ¿no? Voy a contar un caso de una mujer que acompañé hace como un mes o cosas así, una mujer de 40 años, una consultante, y me parece muy interesante si estáis escuchando las mujeres, porque nosotras las mujeres tenemos que tener mucho cuidado, estar muy alerta porque todos los conflictos de pareja, muchos, la mayoría, se nos expresa en nuestra sexualidad, abajo en el sexo, ¿vale? Entonces, me he acordado de este caso, de esta mujer, pues que esta mujer, digamos que tenía varias relaciones, era una mujer soltera con varias relaciones esporádicas, sexuales, en paralelo. Aunque, de esas relaciones sexuales que tenía esporádicas, para su inconsciente el macho alfa era uno de ellos, ¿no? El inconsciente siempre es el que dirige. Entonces, esta mujer, de alguna manera, se juzgaba, se juzgaba por tener relaciones sexuales, pues con varias parejas a la vez, y entonces su inconsciente le expresó, le expresaba el síntoma en forma de hongos, ¿ok? En forma de hongos. Y eso es la propia culpabilidad que tenía esa consultante de decirse sus pensamientos, sus juicios hacia ella, era soy una prostituta, mira lo que estoy haciendo. Bueno, porque también en su árbol había programas, información de ancestros que también habían ejercido la Constitución. Entonces, ella percibía eso como algo, aunque le gustaba, se juzgaba por ello, y percibía eso como algo malo. Además, como el que para ella era el macho alfa era uno de ellos, pues este hombre era ausente emocionalmente. Ausente emocionalmente quiere decir, pues que no está, que no se le siente. No es lo que pasa, sino como tú lo vives, ¿vale? Esta chica le gustaba tener sexo con varios hombres, pero a la vez se juzgaba con ellos. Entonces, el pensamiento original era, pues aquí yo me creo estos hongos y aquí no entra ningún macho, ¿vale? Ok, yo me creo esto, los hongos. Si lo habéis pasado a algunas mujeres, sabéis que hay cierto picor, hay cierto dolor. Entonces, es una manera de, ella se culpaba por ello y es una forma de autocastigo. Todas las enfermedades y síntomas son una forma de castigarnos a nosotros mismos con lo que decía antes, con lo que, cómo percibimos las situaciones, cómo las vivimos, ¿ok? Puedo contar otro caso en consulta y así vosotros, seguramente que algún caso podrá resonar con vosotros y así pues lo vais extrapolando. Puedo contar el caso, por ejemplo, de una chica que se le hinchaba mucho la barriga, a lo mejor estaba en casa, se le hinchaba mucho la barriga y ciertamente se le hinchaba tanto que parecía que estuviera embarazada. Entonces, fuimos a su inconsciente y realmente ella estaba teniendo situaciones en su trabajo en el cual ella percibía mucho estrés, percibía como una invasión, ¿no? Como que me están invadiendo, no sé poner límites y me siento invadida y me siento desprotegida, ¿ok? Entonces, su cuerpo manifestaba ese hinchazón de más de barriga como una barrera de protección, ¿ok? Además, en su árbol, su árbol genealógico, como decía antes, todas las historias que han vivido nuestros ancestros, nosotros las tenemos que vivir para trascenderlas, no para fastidiar, sino para darles otro sentido. Entonces, ella además, pues digamos que con esta barriga de embarazada, que no es que estuviera embarazada, además de protegerse para su inconsciente, que no es ningún caso de ustedes. Gracias. 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 Aproximadamente vamos a retomar un minuto y medio, dos, algo así, más o menos. Y gracias a los chicos del chat, pero vamos, no sé, está hoy loco un poco el ordenador mío. Así que disculpad y bueno, vamos a seguir dos minutos atrás. Gracias. Perfecto, John. Sí, cuando quieras ya puedes continuar, Judy. Vale, perfecto. Bueno, realmente ahora no sé en qué punto me he quedado exactamente. Lo que comentaba es que el paradigma este que hablaba antes de que yo soy un cuerpo y nada más es una cárcel mental, nos mantiene en una cárcel porque no nos ayuda a crecer, no nos ayuda a ver el mensaje que hay detrás de ese síntoma que estamos viviendo, de ese estrés. Y es una maravilla. Cuando yo tengo un síntoma me alegro porque realmente me da la oportunidad de indagar en mí, de hacer una autoindagación de qué situación he vivido anteriormente, horas antes o un día antes para poder ver qué es lo que me está produciendo este estrés, cambiar la percepción y después pasar a la acción, tomar una decisión. Entonces, esto es un paradigma no dual y es una maravilla. Y luego tú te tomas tu pastilla, vas al médico, haces lo que quieras, ¿vale? Nada más faltaría o te haces el tratamiento que sea necesario. Como decía antes, como dice un curso de milagros, no sé si alguno de los dos, yo soy estudiante de un curso de milagros, llevo unos pocos años, nosotros no somos ni cuerpo, yo sé que esto choca porque es muy profundo, no eres ni el cuerpo ni eres la mente. Eres pura conciencia, somos pura conciencia. La conciencia es información, somos pura información. Constantemente todo lo que estamos haciendo es pura información. ¿Cuántas veces yo he estado con alguien o tiene una situación y yo estoy constantemente trabajando mi inconsciente? Aunque a veces tengo resistencias también. Y me viene una información y gracias a eso yo me puedo aliviar, me puedo aliviar y puedo cambiar la percepción. Ok, entonces este paradigma es una pasada porque realmente es lo que somos, somos información. La información ni se crea ni se destruye y eso ya la física cuántica, el siglo pasado fue mucho de física cuántica, ya lo dijo, sino que se transforma. Yo puedo tener una situación conflictiva, ¿vale? Y no la puedo cambiar, no puedo cambiar al otro. Vamos a dejar de esa historia que esa es la principal creencia de creer que yo puedo cambiar al otro que nos hace enfermar, el querer cambiar, el hacer sacrificios, hacer cosas que no queremos hacer para agradar a los demás. Esto lo hacemos muchísimo. Y claro, nos enfermamos. Y además el sacrificio es manipulación, es querer, yo quiero hacer algo, quiero hacer algo para que manipular a mi hermano, ¿vale? Y que haga mi voluntad. Somos unos terroristas emocionales totalmente. Y eso luego, claro, como nos recibimos, igual, porque eso es imposible, pues se nos manifiesta un síntoma, ¿vale? Entonces, lo que hay que sanar es la mente. El cuerpo después le seguirá o no. Y somos pura conciencia, pura información. Cuando tú funcionas a raíz de conciencia, cuando tú trabajas tu mente, ya lo dice un curso de milagros, una mente sin entrenar no puede lograr absolutamente nada. Cuando tú trabajas tu mente, el gimnasio mental, ¿vale? Todo se transforma. Es una pasada, todo se transforma. Yo misma, a mí misma y en consultas que he hecho, ¿cuántas veces he acompañado a alguien y ha tenido un conflicto, un síntoma? Y detrás hallamos el conflicto que hay. Y ya sabe que no puede cambiar esa situación, esa persona, porque es imposible. Pero ya se alivia, se queda más tranquila de que eso que está percibiendo es lo que ha creado toda esa situación. Somos creadores con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Creer que lo que pasa, no lo he pedido yo, está fuera de mi voluntad, pues eso es infantilismo, totalmente. Es infantilismo. Para llegar a la adultez emocional es, ante cualquier situación, ¿qué estoy percibiendo? Recordad, Judith, queda un minutillo para acabar, así que podemos ir cerrando y pasamos al turno de preguntas cuando quieras. Gracias. Vale, un minutito, ¿vale? Entonces, en las consultas de vino en emoción vamos más allá. Vamos a indagar qué conflicto hay detrás del síntoma. Quitamos las etiquetas. No quiere decir que un cáncer de colon tenga que ver con problemas de dinero o que se me va el dinero o lo que sea. No, sino yo soy el ambiente emocional, yo soy el responsable, no soy víctima. Entonces, eso es un empoderamiento. La enfermedad es una herramienta de empoderamiento totalmente. Y nada, pues quería finalizar. Y ahora pasamos a las preguntas. Sobre todo, quiero decir que preguntas muy concretas porque siempre no nos explicamos bien y lo que para mí es una cosa, para la acompañante, como soy yo, es otra. Entonces, muy preciso y espero poderla sotestar todas. Pues vamos ahora sí con el turno de preguntas. Muchísimas gracias, Judith, de nuevo. Gracias, gracias. Por toda esta información. Vamos a pasar al turno de preguntas. Liliana Enid, desde Colombia. Nos dice, ¿cómo afrontarla? Es difícil. No sé cómo hacer eso de evolucionar. ¿A dónde? Gracias. Hola, corazón. Mira, los cómos, cómo viene del ego. ¿Vale? Eso es un paradigma dual. Es que realmente lo que tenemos que cambiar es nuestra mente. Como decía antes, es un proceso. Es un proceso de transformación de nuestra mente, de percibir la vida de otra manera. Entonces, como venía diciendo, simplemente es cuando tienes un síntoma, ver qué situación, pedir ayuda, ¿vale? No necesitas hacerlo tú sola, sino buscar a un especialista. Bueno, en mi caso ya hago bien en emoción. Hay otros métodos también. Que te ayude a ver el conflicto que hay detrás. O sea, no es el síntoma lo que hay que curar. Eso tú vas al médico y el médico es el que se encarga de darte el tratamiento, lo que sea. Yo, desde mi paradigma, desde mi forma de ver la vida, en este caso te diría que afrontes, lo que tienes que afrontar, es el conflicto que hay detrás, la incoherencia emocional que hay en ti, que estás produciéndote eso. Y que eso, la información que me está bajando, que estoy canalizando, es que eso es un aprendizaje que tú en esta vida ya te has puesto. Bueno, antes de nacer te has puesto. Todas las enfermedades que tenemos son experiencias que nuestra alma tiene que experimentar sí o sí para algo. Entonces, es el conflicto, no es el síntoma. ¿Ok? Espero haberte contestado, corazón. Señor Lobo, desde Guatemala, nos dice, en un trastorno de ansiedad, ¿qué recomendaría para salir de ese estado de conciencia y salir fortalecido? Bueno, corazón, la ansiedad no es buena ni es mala. ¿Quién no tiene ansiedad? Yo también la tengo, tengo ansiedad a diario. La ansiedad es una emoción, por decirlo de alguna manera, que nos está dando una información, ¿ok? Nos está dando una información de nuestra mente inconsciente, ¿vale? Las emociones, repito, hay pocas emociones. Ira, tristeza, alegría, ansiedad, etcétera. Y gracias a esas emociones tenemos que permitir, yo te diría que te permitas tiritar de ansiedad. La ansiedad se pone, todas las emociones se ponen en nuestro cuerpo siempre. Métete en esa situación que te produce ansiedad, siéntela en tu cuerpo, en todo tu ser, porque eso tiene una información. La ansiedad muchas veces es porque no estamos haciendo realmente lo que sentimos, sino lo que creemos que tenemos que hacer. Nos estamos obligando. Entonces, yo te diría que sientas esa ansiedad profundamente en ti, siempre se pone en una parte del cuerpo, en varias, que la sientas en ti y que cierres los ojos y que te dejes llevar a ver dónde tu inconsciente te lleva, pero que eso es con situaciones que te estás obligando en el día a día que no quieres hacer. O situaciones de peligro que tu inconsciente las percibe como un peligro. Y esa es la información que me viene. Un abrazo. Nos pregunta Luz Navarro desde Canadá. ¿Cómo manejar las emociones para que éstas no afecten nuestra salud? Hola, Luz Navarro. Las emociones son perfectas. Tenemos un paradigma de no sentir las emociones. Poner un parche ahí encima, si me siento triste digo que no estoy triste y se nota muchísimo cuando la persona está triste, es que se nota un montón o rabia. Entonces, las emociones son pura energía, pura energía de movimiento. Gracias a una emoción que tú tengas, por un ejemplo, la rabia, te puedes permitir el pasar a la acción. Gracias a la rabia puedes utilizar esa rabia para pasar a la acción, para cambiar algo en tu vida. Entonces, las emociones, primeramente hay que aceptarlas. Que ahí, vale, yo tengo esta situación o quizás muchas veces no sabemos ni dónde nos viene. Entonces, sentir esas emociones en el cuerpo. No estar en la mente y no sentirlas. Claro que duele más. Cuando tú empiezas a sentir tus emociones, sientes que hay vida más allá. Es muy doloroso. Te duele el corazón, te duele el alma, cualquier cosa te duele muchísimo más. Tu cuerpo expresa el síntoma muchísimo antes. Entonces, todo es más dolor, pero permítete sentir las emociones y en general, porque llevan una información y gracias a las emociones nos podemos aliviar. En cuanto tú sientes la emoción y estás un rato, esa energía que hay en el cuerpo sintiéndola, al final viene la paz. Y esa es la finalidad de las emociones, quedar en paz y poder tomar conciencia de para qué me pasa, qué me está ocurriendo, qué estoy percibiendo y nada más. Vamos a continuar con Vanessa Solet desde Estados Unidos. Nos dice, ¿crees que el reflujo de ácidos causado por algún estado emocional? Tengo este síntoma y tengo un poco de miedo ya que mi esposo murió de cáncer en el esófago. No sé si tiene relación. Reflujos, me puedes repetir, los reflujos ácidos pueden influir para un síntoma. A ver, la información que me viene, no te sé contestar desde tu pregunta. Lo que, claro, evidentemente detrás de eso, de ese síntoma, pues hay un conflicto. Lo que yo no sé, ¿qué conflicto es realmente? Hay que mirar el ambiente emocional que eres tú, qué situación tienes en tu día a día, ¿vale? El ácido, comprendo que es estómago. Estómago tiene que ver muchas veces con conflictos con familia. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchos conflictos se nos manifiestan en la barriga, en el estómago. Y eso tiene que ver mucho con familia. Yo te diría otra cosa, que no tengas miedo de que porque tu marido, tu exesposo falleciera de cáncer, tú creas que te va a pasar lo mismo. Tienes que cambiar la mentalidad porque realmente si tú crees eso que te puede pasar a ti, posiblemente lo puedas experimentar. Porque es que todo lo que nos expresa en nuestro cuerpo es nuestras creencias. Lo que tú crees es lo que tú creas. Si tú sientes ese estrés de que te puede pasar eso, le estás dando ese mensaje a tu cuerpo. Entonces, relájate, corazón, relájate. Y empieza a ver la enfermedad o el síntoma como una oportunidad de darte una información y de transformar tu vida. Es que realmente ese es el aprendizaje, transformarte a ti. Un crecimiento personal, espiritual, una superación. Entonces, yo te diría eso y nada más. Vamos a continuar con más preguntas. Nos dice Mari Mir desde Argentina. ¿Cómo buceas en el inconsciente para hacer consciente el síntoma y eliminar la enfermedad? Marimar se llama esa chica, ¿verdad? ¿Me has dicho de Argentina? Marimir, Mir. Marimir, Marimir. Bueno, nosotros tenemos que mirar si tú tienes un síntoma. Tienes que mirar qué situación estresante has tenido ese día. Tu inconsciente te está trayendo ese síntoma para algo. No hay un cómo, vuelvo a decir, son preguntas de ego. Hay un acompañamiento, un trabajo interior. Yo te diría que hay mucha información hoy día en YouTube. Hay muchos libros. Te recomiendo, no sé por qué me viene que te tengo que recomendar un curso de milagros. El curso de milagros es un libro fantástico, pero es un libro de autopráctica que trabajas con tu inconsciente constantemente y empiezas a pasar de la mente dual a una mente no dual, a una mente cuántica. Entonces, yo te diría que empieces a hacer algo así para que lo puedas comprobar por ti misma. De todas formas, si necesitas un acompañamiento o algo, pues aquí estoy y nada más. Un abrazo. Continuamos con Inés Naranjo, desde Ecuador. Más o menos, bueno, muchas preguntas son acerca de lo mismo. Son similares. Nosotros intentamos dar cabida a las preguntas de los espectadores. Inés nos dice, ¿podemos prevenir las enfermedades? Prevenirlas, bueno, yo te diría, lo que me viene es que trabajemos con nuestras emociones. Prevenirlas, no, porque es que siempre constantemente estamos haciendo juicios. Vamos a milímetro por segundo haciendo juicios de todo lo que nos ocurre y juzgando a los demás. Y esto es lo que nos pone enfermos, porque realmente estamos percibiendo nuestra propia sombra de los demás, aquello que no me gusta de los demás y lo que me gusta, saber que eso está en mí e integrarlo. Entonces, la manera de yo estar bien emocionalmente es, digamos, empezar a corregir la percepción, empezar a corregir mi mente de todo lo que estoy percibiendo e integrar mi propia sombra, ¿vale? No es la enfermedad, es, sí, tengo una enfermedad, un síntoma, pero es cómo estoy percibiendo el confinamiento. ¿Hola? Ah, vale, pensaba que se había ido. Vale, entonces yo te diría que empieces a trabajar, empieces a trabajar con la percepción. Empieces a integrar de una mente dual a una mente no dual, ¿vale? Donde yo no estoy separado de nada que me ocurre y yo lo estoy creando todo. Entonces tú te alivias emocionalmente, ¿vale? Y nada más. Te iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Nos dice Lucecita Bella desde México. Hola, mi hija de 22 años adquirió una enfermedad neuromuscular y hemos aprendido a enfrentarla buscando ayuda, pero lo que me ha costado mucho es enfrentar el dolor de verla. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo se llama esta chica, has dicho? Lucecita Bella, Nick. Lucecita, dale, Lucecita, mira, corazón, Lucecita. Lo que me está viniendo es lo que, a ver, todo el problema muscular de huesos y todo esto tiene que ver con desvalorización, ¿vale? Con una desvalorización muy grande en el clan. Es lo que me está viniendo. Luego habría que mirar muy bien todo esto, ¿vale? Me está viniendo otra cosa que no tiene nada que ver, pero te la tengo que decir. Lucecita, tu nombre viene de luz, ¿vale? En tu árbol no es casualidad que te pusieran ese nombre, Lucecita. En tu árbol tiene que haber mujeres muy desvalorizadas y por eso tienes ese nombre. Mujeres muy desvalorizadas, secretos familiares y por eso tu mamá... Es que hasta los nombres que ponemos tienen una historia también. Entonces, es la información que me ha venido. Y luego otra cosa respecto a ti, cómo hacer para verla a ella de otra manera, eres tú la que tienes que cambiar la percepción. Cuando yo veo a mi hermano, no lo veo enfermo, tienes que percibir a tu hija que no está enferma. Porque si tú la percibes como enferma, como una estructura, como desde un paradigma dual donde ella solo es un cuerpo, si tú la percibes así, como a nivel inconsciente estáis conectadas, las mentes todas están conectadas, lo que haces es reforzarle la creencia en la enfermedad y se va a poner peor. Cambia, cariño, tu percepción de eso. Tu hija no está enferma. Hay una información ahí que sanar, que ya viene del clan, una estructura. Cambia esa información en ti y cuando tú veas la luz en tu hija, cuando tú veas que tu hija es luz pura, que no es un cuerpo, que es conciencia y que ella puede sanarse a sí misma, que pida un acompañamiento o algo, tu hija va a recibir eso. Es que el problema está que creemos que cuando vemos a una persona con un síntoma y nos dice, y por ignorancia nos dice, ay, qué mal estoy, que no sé qué, no sé cuánto, y nosotros empatizamos con eso, creemos que le estábamos haciendo un favor, pero realmente no le estamos haciendo un favor. Entonces vamos a cambiar ese paradigma, ¿vale? Muchas gracias. Continuamos con más preguntas. Néstor Jesús Fernández, desde México. ¿El efecto de la causa se genera desde la culpa o desde la misma ley? ¿Todos enfermamos y morimos por naturaleza? Uy, es una pregunta, mira, que da para varias respuestas, ¿vale? Espero poderlas contestar. Mira, primeramente, la muerte no existe, ¿vale? Ya la física cuántica lo ha demostrado, la muerte no existe y toda enfermedad se crea por la creencia en la muerte. O sea, todo conflicto debajo hay un profundo miedo a la muerte. Estamos hipnotizados en esa creencia en la muerte. Nuestro cuerpo muere, pero nuestra conciencia, lo que realmente somos, que he explicado antes, eso es imposible que se muera, ¿vale? Eso va a parar a donde tú, igual lo mismo, la película esta de Goss que vemos, que como él estaba muy enganchado a la pareja, pues, y creía que no había nada más, pues era un puro fantasma. Entonces, si tu cuerpo muere, pero tú, que eres conciencia, no muere. Eso nunca muere. Entonces, es la creencia en la muerte la que nos mantiene atrapados en muchas creencias de sacrificio, de culpa, de sufrimiento. Y claro que sí, o sea, la culpa es negra, siempre digo, la culpa es negra como el carbón. La culpa es una creencia en que yo creo que merezco castigo, en que yo creo que no soy merecedor, en que yo creo que tengo que hacer ciertas cosas para ser mejor, ¿vale? Ciertamente, faltaría más que no desearas cosas, hicieras cosas, pero la culpa no sirve de nada y es algo que está en nuestro inconsciente muy aceptado. Nacemos ya casi culpables, bueno, nacemos culpables ya. Y ahí vienen todas las creencias del bien y del mal. Entonces, la culpa, al final, lo que subyace es miedo. Y ahí viene eso, la culpa se expresa en nuestro cuerpo con un síntoma o enfermedad. Entonces, primero de todo, la culpa no ayuda a crecer, la muerte no existe y somos conciencia pura, somos información pura, manifestándose por doquier y creando por todos lados. O sea, cualquier cosa como tú la percibas va a afectar a todo el mundo. Y eso se le llama ser un salvador, un obrador de milagos, o no, o ser víctima. Espero haberte contestado. Continuamos con Isabel Aleaga, desde Ecuador. ¿Solucionar una enfermedad implica ser honestos con la realidad que vivimos? Si algo o alguien afecta a mi ambiente, lo cambio y ya. Vale, primero de todo, corazón, no puedes cambiar a nadie. Lo vuelvo a repetir. Es decir, querer cambiar al otro es algo que hacemos y ya nos hemos dado cuenta o espero que nos hayamos dado cuenta de que eso es imposible. Tú no estás en las emociones de esa persona, cómo siente la vida que lleva, la información que lleva. Y eso nos crea la enfermedad. No podemos cambiar a nadie, ¿vale? Sino que tienes que cambiar tú. Y si es necesario, alejarte de esa situación. Y respetarte, sobre todo. Y evidentemente, cuando aguantamos una situación estresante un día, otro, 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 pues al final eso es una bomba y nuestro cuerpo lo tiene que reflejar. Entonces, tomar conciencia de que yo he atraído a esa persona o esa situación a mi vida, qué hay en mí, en mi inconsciente. Y eso es una información del árbol también genealógico. Y decidir cómo quiero vivir esta situación y después hacer con ella lo que creas conveniente. Y eso es lo que me ha venido. Vamos a ir en la red de final con las últimas preguntas. Nos dice ATC, nos hace una pregunta curiosa. Me atropelló un coche con 18 años. Dijo no haberme hecho nada, pero casi me mata. En caliente me levanté y me fui a casa. Después, las operaciones que he tenido y dolores son por esa causa. ¿Por qué? El atropello es debido a... Bueno, nos pone el atropello, es por evolución. Me imagino, es debido a esa evolución. Mira, ¿cómo se llama este chico? Es un nick, es pone ATC. ATC, vale. Bueno, ATC. A ver, suena raro todo esto, si no estás en este paradigma. Lo que sí que te quiero decir es que todo lo que nos pasa en la vida no es casualidad. No es casualidad. Un atropello, a mí lo que me viene es un suicidio. Es una manera... Mira qué situación estabas viviendo en esa época de tu vida. A mí lo que me ha venido es que es como una manera de un suicidio. Nos suicidamos de muchas maneras constantemente. Entonces, también puede ser una historia que haya vivido tu padre en la infancia o algún ancestro y que tú llevas esa información. Evidentemente, eso lo has atraído tú, pero es inconsciente, vuelva a repetir. O sea, tú inconscientemente no vas a pedir que te atropellen o quedarte en la ruina o tener que cerrar un negocio, sino que repetimos las historias de nuestros ancestros para darles otro sentido y liberarnos a nosotros y a ellos y a nuestros descendientes para que no les ocurra eso, cambiar la conciencia. Entonces, a mí lo que me viene es que eso es una forma de suicidio. Es una forma de escape, de escapar de algo. No te puedo decir más porque habría que mirar, meterte en la situación, traer en el ahora esa situación que viviste hace unos años y ahí saldría muchísima información, pero me viene que es una manera quizás de no querer vivir o algo así en esa época y que tienes que trascenderla porque nuestro inconsciente es atemporal, es totalmente atemporal y una situación que no hemos trascendido hace 20 años se nos repite de mil formas. Con lo cual, siento que estás teniendo problemas con el tema, después de eso estás teniendo conflictos, es lo que me está viniendo y eso tienes que solventar porque si no lo solventas, la vida no sube el volumen. ¿Ok? Y nada, espero haberte respuesto. Es lo que me ha venido. Vamos a ir con la última pregunta. Tenemos un minutito para contestarla. Nos dice Isabel desde Ecuador. Las mujeres con problemas de reproducción, específicamente ovarios y útero, al punto de tener que extirparlos, además de embarazos que fracasaron naturalmente. ¿Qué nos refleja? Bueno, vuelvo a repetir que esto había que mirar la situación que estás teniendo, ¿vale? Lo que me ha venido, cuando una mujer tiene un aborto, muchas veces, puede ser muchas cosas, pero quizás el hombre con el que estás no lo quieres y tu inconsciente manifiesta este aborto. Yo he visto casos de mujeres que han abortado porque no soportan el hombre con el que están, no lo soportan. Entonces, es una manera de castigo, de decir, o sea, no quiero estar contigo, pero aguanto. Y eso se refleja o quizás también puede ser historias, claro, evidentemente siempre son historias que se han repetido en el árbol de niños también que han muerto en el vientre o abortos. Y también muchas veces, otra cosa muy importante que yo siempre hablo mucho en escritos y todo esto, digamos que como tú seas como mujer, vas a traer un tipo de hombre a tu vida, a traer, y la función del macho alfa es proteger a la hembra, sobre todo en esos momentos vulnerables del embarazo. Muchas veces, si el hombre no sabe proteger porque no le han enseñado, porque está castrado por mamá, no es maduro emocionalmente y no sabe hacerlo, pues muchas veces la mujer no se siente protegida, eso es como los animales, pues muchas veces el bebé muere. Yo, esta información me resuena también de mi árbol genealógico, que había mujeres que se le morían los hijos por falta de alimento emocional, tanto por el hombre que no protegía a la mujer, y claro, la mujer se siente protegida, esto emocionalmente lo transmite al bebé, al niño, porque no nos olvidemos que las mujeres, desde que se quedan preñadas hasta los tres años de vida que tiene el bebé, su inconsciente es el mismo, bueno, incluso más, ¿vale? Entonces, tiene que ver mucho con las parejas y todo esto. Pues de esta forma llegamos al final de la conferencia, muchísimas gracias Judith, de nuevo. Muchas gracias, me ha hecho muy corto. Muchas gracias, muchas gracias por todo, simplemente ahora te voy a pedir un pequeño apoyo para Mediale, que es pulsar el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo, haciéndolo, pues colaboras con nosotros y consigues que estos mensajes lleguen a más personas en todo el mundo. Antes de terminar, muy rápidamente, muy poquito, es que se nos vaya el tiempo, vamos a dar unos segundos a Judith para que se despida de todos vosotros. Vale, ¿puedo anunciar las redes sociales donde me podéis, donde me pueden ver? En principio ya no se puede, desde el 1 de diciembre podéis encontrar a Judith si queréis a través de sus redes sociales, de Facebook, de Twitter, pero no se puede dar el enlace o nombrar el enlace directo. Así que lo sentimos, pero ya desde eso, desde el 1 de diciembre no se pueden nombrar como tal, no triple W en este sentido, pero bueno, si ponéis su nombre en Facebook y en Twitter, en las redes sociales, la palabra se puede encontrar, los espectadores. Exactamente. Bueno, dar un último mensaje, ha sido un placer estar aquí con vosotros, compartir esta charla, estaba un poquito nerviosa al principio, pero al final me ha faltado cuerda para hablar, o sea, me sobreacuerda. Y nada, pues espero que lo hayáis disfrutado, tanto como yo. Terminamos con una frase de Carl Jung, que dice, no soy lo que me ha pasado, sino soy lo que decido ser. Terminamos esta conferencia con esta frase de que todo es crecimiento, el síntoma viene a curarnos. Y nada más. Gracias por estar ahí vosotros, gracias por esta oportunidad también de yo compartir. Realmente estoy diciéndolo todo a mí misma y tienes que compartir aquello que quieres aprender y nada más. Yo no soy el hacedor, el hacedora. Pues muchísimas gracias Judith y simplemente vamos a terminar dándole gracias a todos por vuestra colaboración y como siempre digo, a todos, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias.